Si no nos queremos ni nosotros, ¿por qué regalarnos un tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos desnobrenteros por dentro, ¿no quieres con el corazón tan roto? Si no te hace seguirte, no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocar en ti, no sé Tengo más miedo por ti que el poder me joder Tengo que aprender a querer, mi no querer Si me pierdo en ti, dime que me encuentres y solo soy feliz No está aberta tu puerta, si no nos un sueño, dime que nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Chichita Quiero regalarte que me haga una vez más Y puedo ver el sentido que tú eres mi ya Quiero hablar como tu cuerpo mal Quiero hablar como tu cuerpo mal Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Y puedo ver el sentido que tú eres mi ya Quiero hablar como tu cuerpo mal 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 Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda gastarte y no me puede escuchar Quiero ver como tu cuerpo va Perder un saludo mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda gastarte y no me puede escuchar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda gastarte y no me puede escuchar Y quiero ver como tu cuerpo va Perder un saludo mío sin saber volver atrás Y quiero reflejarme en tu mirada una vez más Que pueda gastarte y no me puede escuchar Quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!